Transmitiendo desde Phoenix, Arizona, dos padres bien padres, dos padres bien padres, con el padre Ernesto Reynoso y el padre de familia, Julio Inclán. Ya estamos de regreso en su programa, dos padres bien padres, les habla el padre Ernesto Reynoso y Julio Inclán, estamos hablando acerca de cómo es importante poner atención en la masculinidad. Julio, fíjate que allá afuera el varón normal, padre de familia, que se esfuerza por darle comer a sus hijos, que va y se gasta toda su vida, a veces en el calor, a veces en las oficinas, a veces no se siente representado por los medios de comunicación, por algo que realmente sale, que ayuda al varón a ser varón, ¿verdad? Entonces, este programa, por eso dos padres bien padres, es muy importante, ¿por qué? Porque también está dirigido mucho a todos los varones, de que dicen, bueno, al fin, una persona como Julio Inclán, que es una persona, un laico comprometido, una persona con inteligencia, como es Julio. Gracias. Sí, gracias, me debes dinero. Entonces, cada vez que le digo algo, Julio, me va a dar 10 doles. Las flores que me echa. 10 doles. Pero es el varón que anda buscando eso, que anda diciendo, bueno, algo que me represente, por eso es muy importante este documento. La verdad que sí, y aquí nuestro obispo Thomas Olmsted nos va guiando y nos va entrando, nos está llamando a esa batalla que debemos de tener tú y yo como varones, y es una batalla, dice aquí, esta batalla es primordialmente espiritual, dice lo que es el obispo Olmsted, dice, pero está matando progresivamente lo que queda del carácter cristiano de nuestra sociedad y cultura, e incluso en nuestros propios hogares. Es una batalla espiritual, dice el obispo Olmsted, y creo que es donde tenemos que trabajar más. Necesitamos ser hombres espirituales, ser hombres de oración para poder llevar a cabo esta gran batalla. Sabes que algo muy importante a todas las personas, a todos los internautas que nos están escuchando, también a lo mejor por podcast, la mayoría de nosotros que estuvimos en el seminario, la mayoría de todos los seminaristas, que te puedo decir como un 90% más o menos, venimos con padres que tenían su fe, venimos de padres, de varones padres, verdad, hablando de varón, de nuestro papá que rezaba, de nuestro papá que nos decía la importancia de tener a Dios en el centro. Entonces, hay una correlación directa entre el papá que ora, el papá que trata de llevar bien a sus hijos, con los sacerdotes. Entonces, si el sacerdote ve en su papá a una persona, que ya es que usualmente los hijos dicen, bueno, mi papá es lo mejor, mi papá es el mejor que tuyo, mi papá es mejor que el tuyo, ¿no? Entonces, aún así que vemos a los papás como los héroes de nuestras familias, todavía nuestros papás, los que oran, los que rezan, dicen, yo no soy el importante, el importante todavía está el Padre del Cielo, más arriba todavía. Entonces, ellos nos dirigen exactamente a lo que es la formación de nuestra fe, y es por eso tan importante, que es una formación muy sólida, fíjate, de nuestra fe en las familias que pasan, de los papás que tienen una fe sólida. ¿Por qué? Porque van compartiendo la sabiduría de Dios con sus hijos, y eso también ayuda a que sus hijos sean, que triunfen en la vida. Así es, totalmente, y es por eso que hay que entrar en esa batalla, y realmente nosotros debemos de poder darnos esa guía, de poder saber que Jesucristo es la mejor manera de ver la masculinidad, es decir, en Él está cómo ser masculino, cómo trataba a la gente, cómo trataba a la mujer, y en las Escrituras está. Entonces, pero también, aquí en la vida tuvimos muchos, muchos, muchas personas que hoy son santas, porque a través de la Iglesia Católica, que también nos podemos identificar, o podemos ver su vida, leer su historia, sus vidas, lo que ellos hicieron en este mundo, para santificarse. Y es por eso que el obispo también nos invita a que nos identifiquemos con algún santo que podamos tener, para poder decir, mira, yo me identifico con Él, porque realmente así era yo, como San Agustín, o este... Exactamente. O sea, uno se identifica, entonces nos va guiando para saber que hubo otras personas, que también pasaron a lo mejor por lo que estamos pasando ahorita, o lo que pasamos antes de nuestra conversión, de poder saber que tuvimos una vida, a lo mejor, de pies para arriba, como decimos en Sonora, de saber que realmente tenemos algo en común con algún santo que ya está en el cielo. Fíjate que a veces tenemos como varones ciertos ejemplos que seguimos, por ejemplo, la persona más exitosa, que económicamente a veces los estamos siguiendo, compramos sus libros como varones, o inclusive el motivador fulano de tal, que pues me motiva y me echa ganas y me dice que papá rico, papá pobre, libros así, cosas, sí. Pero un santo todavía nos lleva a algo más profundo, queridos hermanos. Un santo nos lleva a ver lo que pasa realmente en la vida de un varón. O sea, el santo te habla acerca de sus sufrimientos, el santo te habla acerca de lo que ha pasado en sus vidas, pero también ahí viene la gracia, la gracia de Dios, cómo la gracia de Dios ayuda y ayudó al santo a salir adelante en medio de todas las tribulaciones. Así es, fíjense. Y es por eso que hoy en día necesitamos identificarnos con algún santo. Pero acuérdese que la mejor guía, el mejor modelo es Jesucristo. Pero así, así lo que tenemos, por ejemplo, yo en San José. A ver, ¿qué ves en San José? En San José, la humildad que tiene él, no es que me identifique, pero me gusta tanto lo que se dice de San José acerca del cuidado que tuvo de su familia, del cuidado que tuvo tanto de María, la madre de Dios, y también del Hijo de Dios. Entonces, realmente San José es algo que nos puede llevar a decir, yo quiero en mi familia practicar lo que San José hizo. De hecho, San José, fíjate que representa mucho a muchos padres de familia. ¿Por qué? Porque a lo mejor no habla mucho, a lo mejor no es una persona que habla mucho, porque San José en la Biblia no dice nada, no dice ninguna sola palabra. Pero a la vez sus acciones demuestran el amor de lo que realmente fue su llamado a cuidar a Jesús, cuidar a la Santísima Virgen María. Entonces, sus acciones de San José en ese silencio dicen más que cualquier persona que pueda hablar 20 mil cosas y no hace nada de lo que está diciendo. Otro santo con el que me gusta mucho y tratar de identificarme es San Felipe Neri. Él se reía por todo, padre. Se reía de sí mismo. De hecho, cuando ya en su lecho de muerte, también se estaba riendo de que ya se iba a morir. O sea, son cosas que impresionan, por decir eso. O sea, decir, de tomar la vida, sí, serio, pero realmente tomarla de una manera amena, de una manera alegre. La pureza del alma, ¿no? La pureza del alma que hace que en el lecho de muerte, pues, te estás riendo. ¿Por qué? Porque traes pureza en tu alma. Exactamente. Y más que nada, pues, morir ya es una ganancia de San Pablo. Gente, que a mí me llaman muchas veces, son varios santos. De hecho, el padre Pío, para empezar, por su dedicación de sacrificio a San Agustín, como dices tú en su conversión, en su conversión que fue excelente y uno de los mejores santos que hemos tenido en cuestión de teología, que es San Agustín. Está también el cura de Ars. Está el cura de Ars que también me llama mucho la atención, que como sacerdote, pues, es un ejemplo a seguir. Usted es el cura de Phoenix. El cura de Phoenix, el cura de Cura. Entonces, está también San Maximiliano Colby también. Oh, sí, también. Ajá, que dio su vida por otras personas, por una persona específica que tenía familia en los campos de concentración. Ajá, entonces, hay bastantes santos que uno, como dices tú, va agarrando y va viendo y formando sus vidas en que yo quiero ser como él. Así es, fíjese, y lo que hemos escuchado ya de lo que es ser varón, ser masculino, acuérdese que también para que un hombre se lleve bien con una mujer, con su mujer, solo se necesita aprenderse cuatro letras. A ver, para llevarse bien con su mujer, es O-B-D-C. O-B-D-C. Sí, entonces, es lo que ocupamos tú y yo para poder llevarla bien con tu mujer. Eso, y otra palabra que es muy sabia, que es paciencia. Ah, eso sí. Paciencia. Bueno, con paciencia, regresamos, queridos hermanos, estamos hablando acerca de la masculinidad en el varón, así es que no se nos desconecte. Dos padres, bien padres, con el padre, Ernesto Reynoso, y el padre de familia, Julio Iclán. Hasta la próxima.